El día de ayer, Valledupar fue epicentro de diferentes manifestaciones de los gremios que se unían al paro nacional. Algunos concluyeron de forma pacífica y otros se transformaron en vandalismo, ocasionando daños como estos. En horas de la tarde, un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a protestar por la avenida Simón Bolívar hasta llegar a la glorieta País Vallenato, ubicada al frente de la terminal de transportes, en donde se encontraba el monumento a Peter Manjarrés, la cual fue destruida por uno de los vándalos y aunque una mujer intentó evitarlo, la joven que la dañó le gritó que la estatua no la representaba. En horas de la noche, todo fue caos en el sur de la ciudad debido a que debió intervenir el ESMAD que lanzó gases lacrimógenos que afectaron tanto a niños como a adultos. Nos permitimos informar a la comunidad, a nuestra sociedad de Valledupar y dar un parte de tranquilidad sobre los hechos acaecidos el día de ayer, donde nuestros estudiantes de la universidad salieron a ejercer su derecho a la protesta social, saliendo a las principales vías donde la Policía Nacional acompañó para garantizar este derecho. Al llegar al punto denominado Terminal de Transporte, unos desadaptados quisieron inmediatamente ingresar por la fuerza al Terminal de Transporte, al parqueadero de tránsito municipal, con el fin de hurtar, incinerar y causar actos vandálicos a este parqueadero. Por ello, hubo la necesidad de que nuestro grupo ESMAD hiciera intervención. Inmediatamente se procedió y fueron conducidas 15 personas para inmediatamente aplicar la ley 1801. De igual manera, se hallaron dos menores de edad en estas personas, las cuales se les garantizaron y se les restituyeron sus derechos, siendo entregados a sus padres de familia. De igual forma, a una persona se le halló antecedentes por fuga de presos, violencia contra servidor público y hurto. Inmediatamente esta persona fue dispuesta a disposición de autoridad competente. Asimismo, minutos después, se pudo restablecer la libre locomoción en la ciudad. Asimismo, nos permitimos informar a la sociedad, a la comunidad de Valledupar y del departamento que por favor no hagamos ecos a videos que están circulando en las redes sociales, lo cual están causando una desinformación total y creando pánico colectivo, teniendo en cuenta que se están asumiendo videos que han suscitado en otros departamentos, como es el departamento de Sucre, departamento de Antioquia, departamento del Huila, con situaciones que se pueden pretender o que se están presentando aquí en el departamento. Los manifestantes intentaron tomarse el parqueadero municipal, en donde se encuentran las motocicletas y vehículos que inmovilizan las autoridades, cuando no cumplen con las normas de tránsito. El día de ayer, un grupo de personas ingresaron violentamente a las instalaciones, llevándose consigo portones de una manera muy violenta, muy agresiva, arremetiendo contra la integridad del personal que se encontraba de seguridad. Afortunadamente, pues, no hubo mayores afectaciones en las instalaciones, pero sí fue muy agresiva la manera en la que vinieron arremetiendo aquí a las instalaciones. Un mensaje claro para la ciudadanía. Nosotros apoyamos las protestas, las respetamos. Los días anteriores vimos cómo Valledupar protestaba de manera pacífica, pero lo que no podemos permitir son los actos vandálicos que se presenten en la ciudad. Eso no estamos de acuerdo. Por eso la invitación que le hacemos a todos los jóvenes es que lo hagamos de manera pacífica y que no nos dejemos influenciar de algunos vándalos que terminan armando desorden en la ciudad. Nosotros en estos momentos de pandemia lo que más necesitamos es tener unidad, el consenso, el diálogo por toda nuestra ciudad, para que trabajemos unidos y salgamos adelante nuestra querida Colombia. En horas de la tarde y la noche ocurrieron unos hechos, pues lamentablemente no pasaron a mayores, pero sí ocasionaron algunos daños y muchos riesgos para la estación de servicio, que pues es inminente el peligro de lo que puede suceder aquí, por los actos, por las piedras, por el fuego, porque pues estamos en riesgo de que pronto se pueda ocasionar aquí alguna, algún, que pueda explotar de pronto algún tanque por el fuego. Entonces, pues, pero afortunadamente el ESMAD pudo controlar la situación y hacerlos que se rodaran hacia la ciudad de Bolívar para que la estación, pues, pudiera estar a salvo de cualquier incidente o accidente que pudiese ocurrir. Fue muy malo, hubo una cantidad de gente que eso, mejor dicho, eso daba miedo, pavor, esa cantidad de gente. Y cuando hubo enfrentamiento con la policía fue peor. Eso cuando venían, en el momento iban, normal, cuando ya llegaron a la policía, eso venían arrastrando con todo, tirando piedras, haciendo cuantas vainas. La cámara que allá me la tiraron una piedra, me la voltearon. Mejor dicho, eso daba miedo, da pavor. Bastante complicado, bastante duro por acá el ambiente en la noche de ayer. Pues, lastimosamente fuimos afectados con varias averiaciones, como los techos, vidrios y clientela, porque se perdió la noche. No pudieron venir más clientes con el temor del ambiente que tuvimos, pero demasiada gente. Y la verdad, primera vez que veo esto aquí en Valle de Dupar y fue bastante fuerte la soleada noche. El caos duró hasta altas horas de la noche, en medio de gritos de las personas que reclamaban por los gases lacrimógenos, mientras que otros atacaban bien de uso público y lanzaban arengas. Precisamente ayer le erradiqué al coronel Douglas Alejandro Martínez, creo que es del comandante de la policía, se dejaron un derecho de petición solicitándole el retiro de los agentes infiltrados en las marchas. Porque es que es una práctica sistemática de la Policía Nacional de enfrentar a agentes de la policía, de infiltrarlos en las marchas. Esos agentes van encapuchados, ellos incitan a la violencia, ellos apedrean policías, ellos le incitan a los jóvenes a cometer algunos actos de vandalismo para que después la policía reprima fuertemente las marchas. Y no solamente una excusa para la represión, sino para deslegitimar las miles de protestas pacíficas que hay en el país. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.